Hace mucho tiempo, en el año 2000, un grupo de hombres tomó el mundo por sorpresa con tres simples palabras. Cuando la serie de televisión Jackass debutó en MTV, nadie había visto nada parecido. Eran un grupo de amigos y cuasi acróbatas, o algo así, que parecían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de reírse. ¿Tragarse un pez dorado vivo? ¿Por qué no? ¿Ser perseguido y corneado por un toro? Suena como un lunes divertido. ¿Lanzarte varios metros en el aire dentro de un baño portátil sucio? Ok, creo que el punto quedó claro. Era loco, juvenil y también increíblemente popular. Este grupo de personajes, en donde encontramos a Johnny Knoxville, Steve-O, Wee-Man, Van Margera, Ryan Dunn y Chris Rapp, dejaron en claro que no había peligro fuera de los límites. En el lado brillante de la fama, esta serie crearía una manera de volverse viral antes de que tal cosa existiera y esta idea se transformó de sus bromas y chistes locales en lugares normales en una franquicia de entretenimiento con tres temporadas de televisión, cuatro películas e innumerables spin-offs. Pero así como el impacto cultural fue inmediato, también lo fue la controversia que crearía el programa, porque en el lado oscuro de la fama, esta es una historia totalmente diferente. Una vez que las cámaras se apagaron, las vidas de varias de las estrellas del programa cambiaron para siempre. Ya sea por lesiones permanentes, adicciones a las drogas, pensamientos suicidas y sí, incluso la muerte. Jackass dejó un rastro de cuerpos y destrucción a su paso. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy de vuelta con un nuevo episodio de nuestra serie que analiza más de cerca los rincones más oscuros de la celebridad, el lado oscuro de la fama. El día de hoy hablaremos del grupo de comedia Jackass. Los chicos están a punto de reunirse y lanzar su cuarto largometraje en algún momento de este año, así es que qué mejor momento que ahora para investigar esas áreas del programa que no se discuten tan a menudo. Miren, siento que muchos éramos fans de esta serie, aunque sinceramente algunas de las cosas que hacían a mí sí me causaban conflicto. Pena ajena y ñañaras. Y seamos realistas, por más chistoso que a veces resultaba, los muchachos cometieron más de un error y hoy les voy a contar todo de lo que muchos no quieren hablar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Johnny Knoxville posiblemente es el miembro más famoso del equipo de Jackass. Él conceptualizó la serie en 1998 y lanzó la idea a varios medios diferentes. La idea inicial era que Johnny probaría varias tácticas de autodefensa diferentes en sí mismo. Jeff Tremaine, el entonces editor de 32 años de la revista Big Brother, dio luz verde a la edad de Johnny y le pidió que filmara el proceso. Por esa misma época, Bam Margera, su mejor amigo Ryan Dunn y otros integrantes en donde estaba Chris Robb crearon su propio grupo de patinaje clandestino en donde se sentían stuntmen y comediantes y eran conocidos como CKY, que significa come kill yourself o campamento mátate. Lanzaron sus propias películas caseras, la segunda de las cuales CKY2K los llevaría a conectarse con Knoxville. Robb le dijo a page 6, ese fue el video que nos puso en el mapa. Eso es lo que condujo a la conexión con Jeff Tremaine, Johnny Knoxville y Spike Jones. Así que cuando nos conectamos con ellos fuimos a California a filmar un par de cosas con algunos chicos de la revista de skate Big Brother. Tremaine actuó como la mente maestra detrás de escena que armó todo. Después de filmar este nuevo colectivo haciendo bromas y acrobacias peligrosas, mostró el video a MTV y Comedy Central y eventualmente a MTV le gustaría la idea. Una vez que se dio luz verde al programa, se agregaron miembros como Wee Man y Steve-O para completar el elenco. Tremaine actuaría como director principal y antes de que se dieran cuenta, ya iban a toda velocidad. Las actividades extremas del programa obligaron a la cadena a adjuntar un descargo de responsabilidad que se mostraba tanto al principio como al final de cada episodio en un intento de advertir a su joven e impresionable audiencia que bajo ninguna circunstancia deberían hacer estas acrobacias en casa. Por supuesto, tan pronto como le dices a alguien lo que no debe hacer, ¿qué creen que es lo primero que va a hacer? Sí, eso es lo que yo pensaba. Los fanáticos de la serie intentarían en varias ocasiones replicar las acrobacias o peor aún, crear las suyas propias, lo que provocó lesiones horribles, como la de un niño de 14 años, que según los informes quemó más del 65% de su cuerpo después de imitar esta maniobra de Human Barbecue. Luego en 2002, un joven de 15 años de Albuquerque murió después de ser arrojado desde un automóvil y arrastrado debajo de él mientras intentaba imitar una acrobacia que se vio en la primera película. Lo que significa que a pesar de lo popular que fue la serie, también estuvo bajo mucha presión por parte de personas como el senador de Connecticut, Joe Lieberman, quien se manifestó en contra del programa y le dijo a Viacom, el propietario de MTV, que retirara la serie de la televisión. Pero la realidad es que controversias como estas probablemente solo ayudaron a aumentar los ratings. Luego, poco tiempo después, surgieron las disputas públicas sobre la escasa paga que recibía el elenco y la censura percibida en el estudio hicieron que los chicos renunciaran al proyecto después de 25 episodios y 3 temporadas. Pero este no fue el final porque la franquicia llegaría a los largometrajes. Con un presupuesto mayor y muchos más espectadores, el equipo de Jackass llevaría su estrategia a alturas aún mayores. Pero a estas alturas, los miembros del elenco realmente estaban comenzando a sentir el desgaste de las acrobacias devastando sus cuerpos. Tanger Aaron McKeehy le dijo a Paige Sex, he tenido muchas muchas lesiones por ello, 25 cirugías incluidas, 9 cirugías de rodilla y 3 fracturas de espalda. Con las lesiones vino la exposición y a veces la adicción a los analgésicos. Cuando alguien se lesionaba en el set, en lugar de que lo trataran adecuadamente, simplemente controlaban el dolor con drogas para poder volver a la grabación de inmediato. Y llegó al punto en el que casi todos estaban tomando algún tipo de droga o bebiendo para ayudar a controlar el dolor y como colectivo, el grupo estaba en una espiral y no podían ayudarse entre sí. Chris Ruff dice que mientras interpretaba una versión mejorada de sí mismo en la serie, el papel entre su yo real y el maníaco que pretendía ser en la televisión comenzó a desdibujarse. Le dijo a Paige Sex, me metí mucha cocaína y bebía casi 7 días a la semana. Jackass fue un momento perfecto para que mi adicción se manifestara. Es un estilo de vida obsesivo, no me di cuenta de lo mucho que me convertí en esclavo de las drogas y el alcohol. Finalmente Chris reconoció que su única posibilidad de sobrevivir era dejar el grupo por completo. Chris saldría después del primer largometraje y no volvería para ninguna de las secuelas. Dice que después de eso sus adicciones comenzaron a dispararse aún más tomando más drogas y bebiendo más alcohol solo en su condominio porque no quería estar cerca de nadie. Finalmente comenzó a contemplar el suicidio. Esto se debió en gran parte a que le resultó difícil reajustarse a la vida normal después de los años que pasó con Jackass. Gastó todo su dinero Jackass casi tan pronto como lo obtuvo por primera vez y cuando fue mayor tuvo que trabajar como mesero en un restaurante para ganarse la vida. Cuando los clientes lo reconocían y le preguntaban qué demonios estaba haciendo sirviéndoles comida era extremadamente vergonzoso para él. Actualmente a Rob le está yendo mucho mejor, trabaja como consultor en películas y se ha mantenido sobrio durante casi 10 años. Pero no todos los que alguna vez fueron parte de Jackass tienen tanta suerte. Tomemos por ejemplo a Bam Margera, un hombre que ha luchado intermitentemente con el alcoholismo, la adicción a las drogas, y un trastorno alimenticio desde que comenzó a destruir su cuerpo en los días de CKY. Bam dice que nunca había tocado el alcohol antes de que comenzara la filmación de Jackass pero una vez que lo hizo quedó enganchado. Con frecuencia fue captado en clips detrás de escena borracho durante el rodaje de Jackass y su propia serie Viva la Bam. Durante un episodio de esa última serie los policías estatales y los paramédicos lo llevaron al hospital por deshidratación después de una borrachera de cuatro días. Margera le dijo a la revista People en 2017 Me emborrachaba cada noche y al final pensaba, esto tiene que parar. Una vez que me desperté en mi propio vomito y orina, supe que tenía que cortarlo. Sí, supongo que este es el mejor indicador de que las cosas tienen que parar. A pesar de llegar a esta conclusión, la rehabilitación nunca ha sido fácil para Bam. Ha estado entrando y saliendo varias veces y por lo general se va antes de finalizar el programa. Ha aparecido en series de televisión como Family Therapy con Dr. Jen y Dr. Phil en busca de ayuda y a pesar de que casi siempre parece recaer. En septiembre de 2019 Bam fue diagnosticado como bipolar y comenzó a recibir tratamiento que parece haberlo ayudado a estabilizarse. Al menos hasta hace poco eso parecía. Pero ya volveremos a ese caso en particular en un momento. Para empeorar las cosas, Bam también ha luchado contra la bulimia a lo largo de los años, pero ni su trastorno alimenticio ni su problema con la bebida afectarían a Bam tanto como la muerte de su mejor amigo Ryan Dunn. Ryan era un elemento básico de la serie Jackass y en su mayor parte generalmente el miembro más sensato del grupo, a menudo llamando a sus amigos estúpidos por la locura que estaban dispuestos a hacer. Desafortunadamente, Ryan también tenía una debilidad cuando se trataba de dos cosas, la bebida y los autos rápidos. Un día en junio de 2011 la combinación de ambas cosas resultaría en su fin. Mientras conducía su Porsche con su amigo Zachary Hartwell como copiloto, el vehículo de Ryan se estrelló contra un árbol y ambos hombres morirían dentro del auto incendiado. Bam estaba devastado. Lo que empeoró las cosas fue que más tarde supimos que Ryan había estado bebiendo antes del accidente y su contenido de alcohol en la sangre era más del doble del límite legal de Pensilvania. A pesar de lo horrible que fue el accidente, tal vez ningún ex miembro de Jackass llegó a más titulares por sus locas y peligrosas travesuras y acrobacias como el hombre conocido como Steve-O. A diferencia de la mayoría de los demás, Steve-O ha dicho que sus adicciones se remontan a mucho tiempo atrás en su vida, afirmando que comenzó a beber a la edad de sólo 12 años. También tenía un extenso problema con las drogas y algunas de sus favoritas eran la ketamina, cocaína, óxido nitroso, PCP, Xanax y Valium. Pero después de nombrar todas estas drogas, se me hace difícil pensar que había alguna droga que a este hombre no le gustara consumir. Además, por otra parte, la historia más loca que descubrí sobre cualquiera de estos hombres es la vez que Steve-O se metió cocaína mezclada con la sangre de su traficante de drogas. Bastante loco, ¿verdad? Bueno, eso ni siquiera es la parte loca. Lo loco es que la sangre de su traficante era VIH positiva. Steve-O tuvo suerte y nunca contrajo la enfermedad, pero de verdad, lo que hizo estuvo muy, muy de más. Pero las drogas con un orden secundario de experiencias cercanas a la muerte no lo fueron todo. En 2002 fue arrestado por cargos de obscenidad después de engraparse el escroto a la pierna durante una actuación en un club nocturno de Luisiana. Luego, en 2003, fue arrestado en Suecia después de que lo atraparan tragándose un condón lleno de cannabis para que las autoridades no se dieran cuenta de esto mientras volaba. Las cosas alcanzaron su punto más alto en 2008 cuando fue expulsado al aire durante la transmisión en vivo de Jackass MTV 24 Hour Takeover porque estaba muy borracho. Poco después envió un correo electrónico a los miembros de Jackass sugiriendo que estaba pensando en quitarse la vida. Sus amigos se pusieron en acción y lo obligaron a ir a rehabilitación. Una vez ahí fue sometido a 72 horas de internamiento psiquiátrico que luego se extendió a 14 días después de un presunto intento de suicidio. Estoy segura que están pensando que esto probablemente no terminó bien para Steve, pero sorprendentemente cambió su manera de actuar y su vida se convirtió en una gran historia de éxito. Ahora ha estado sobrio durante más de 13 años, lo cual me parece que es un logro asombroso. Finalmente antes de irnos hablemos del líder del grupo Johnny Knoxville, quien de vez en cuando también ha luchado con sus propios problemas. En 2008 fue arrestado en Los Ángeles cuando los de seguridad encontraron una granada en su equipaje de mano. Estuvo detenido por un tiempo pero los oficiales finalmente lo liberaron luego de concluir que uno de sus asistentes lo guardó en su bolso como una broma. Y por muy buen sentido del humor que pueda tener Johnny, algo me dice que ese asistente ya no trabaja para él. Johnny también sufrió daños a largo plazo en una parte particularmente sensible de su cuerpo después de la famosa ruptura de su uretra mientras intentaba dar una voltereta hacia atrás en una motocicleta durante el maratón de 24 horas de MTV. Sí, me escucharon bien, su uretra. Parte de su proceso de curación consistió en insertarse un cateter dos veces al día durante tres años con un tubo del tamaño de un lápiz del número dos. ¿Necesitan ayuda para visualizar eso? Bueno, ahí está. Eso definitivamente fue muy incómodo y apuesto a que desearían que no hubiera sido tan explícita. Para empeorar las cosas, Johnny le diría a Vanity Fair que su apéndice al parecer ahora es un juguete masticable para perros que es como un calcetín que ha perdido su elasticidad. Más recientemente las estrellas de Jackass han vuelto a aparecer en las noticias porque Jackass 4 se está preparando para lanzarse en algún momento de este año. Dependiendo de COVID, por supuesto. Y aunque la mayoría de nosotros estamos ansiosos por su lanzamiento, una persona que definitivamente no lo está es Bam Margera, quien recurrió a las redes sociales para decirle a los fanáticos que boicotearan el lanzamiento de la película después de creer, erróneamente, que lo dejarían fuera. Más tarde Bam se retractaría de esos sentimientos, pero aún así lo dejarían fuera de la película después de que sus viejos hábitos de dependencia comenzaran a surgir una vez más. Esperamos que Bam pueda recuperar el control de su vida. Aparentemente es el único que todavía no lo logra del todo. Y si desean conocer más información sobre su historia, que fue después de Jackass y por supuesto que hace ahora, puedo hacer un video de esa serie en donde entraré en más detalles. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios con emojis de Diablito. O si quieren que haga un video más extendido de algún otro miembro de Jackass, solo tienen que decírmelo. Y bueno, creo que este es un buen punto para terminar este video. Díganme qué piensan sobre el lado oscuro de Jackass. O también díganme si en algún momento alguno de ustedes intentó recrear algunas de sus acrobacias. Me lo pueden contar en la parte de los comentarios. Voy a estar leyendo y contestando sus mensajes. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!